Yo aprendí, yo aprendí a ser feliz, a ser feliz Y aun estando moribundo sonreí También aprendí, a vivir sin ti Cuando te besé si te besabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, como una es cosa de ayer De ayer De ayer No debiste volver, no debiste volver Casi en la muerte Entiende, soy diferente, de tu trampa soy un sobreviviente Tomando un ojito mas fuerte, para tener el valor de decir que No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer 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 De ayer